sevilla es la clave sancho tienes que aprender a conocerla conozco las calles el enano puso los ojos en blanco y suspiró conoces sus nombres y seguro que algún que otro truco de esportillero las horas de los mercados y qué se venden cada uno de ellos quiénes son buenos clientes quiénes dan mejores propinas y quiénes se hacen los locos si te metes un huevo en el bolsillo durante el porte y te sientes importante pero ese conocimiento es como rozarle a la furcia una teta con la roba puesta yo te voy a enseñar a metérsela hasta el fondo llegaron a la plaza de san francisco un par de minutos después en plena vorágine de mediodía sancho se sentía extraño al estar allí había trabajado entre aquellos puestos muchos meses y sin embargo parecía haber pasado una eternidad los negocios continuaban como siempre entre gritos y rumores encargos y corrillos de gente era él quien había cambiado venga sancho dime qué ves gente personas comprando qué más edificio una fuente gallinas que más quieres que vea el enano meneó la cabeza con una media sonrisa para ser un ladrón en sevilla tienes que saber pero antes tienes que aprender a mirar has recitado una serie de objetos que veías como haría cualquier cabrero al que le hiciese la misma pregunta eres un cabrero sancho no pues mira otra vez la voz de bartolo a su espalda le sobresaltó el enano tenía el rostro sudoroso y jadeaba no le había resultado nada sencillo encaramarse a lo alto de las cajas a qué te refieres aún no te he dicho nada a subir aquí y no sólo para observar la gente nunca levanta la cabeza sancho están demasiado ocupados mirando al suelo para evitar pisar una mierda o a media altura para intuir las tetas a través de los vestidos así que ascender es la mejor manera de ocultarse y ahora dime lo que has encontrado sancho seguía como al principio descorazonado estaba a punto de rendirse cuando algo llamó su atención no lejos de donde se encontraban allí dijo apuntando con el dedo a un puesto de alfarería un hombre acaba de robar una escudilla maldita sea niño no apuntes y baja la voz quiere joderle la faena al compañero el chico agachó la cabeza avergonzado aunque el enano siguió hablando enseguida a tu derecha junto a la entrada sur donde se colocan los candeleros ves a alguien con un sombrero de fieltro con una pluma amarilla observa su espalda sancho vio al hombre que tenía aspecto de acabar de bajar de uno de los barcos de las indias a pesar de los peligros del viaje eran muchos campesinos los que se embarcaban en la flota permanentemente necesitada de hombres pues la paga era buena cuando regresaban a sevilla cargados de oro eran el objetivo predilecto de los ladrones aquel miraba a todas partes con cara de asombro un paso detrás del incauto una mujer se afanaba con una cesta y chocó al pasar junto a él cuando el del sombrero se agachó para ayudarla a recoger la fruta un cómplice salió de ninguna parte y con un rápido ademán le cortó las cintas de la bolsa que la víctima llevaba colgando de la faltriquera ocurrió tan deprisa que sancho dudó de haber visto algo de no haberle prevenido bartolo no hubiera sido capaz de advertir nada así de rápido cambian las fortunas de manos puede que ese marinero ignorante haya hecho el viaje de ida y vuelta en balde y no es eso lo único que está ocurriendo allí donde los plateros alguien está comprando lo que parece un crucifijo de plata que en realidad es más plomo que otra cosa al lado de la fuente dos enamorados fingen una disputa para llamar la atención de más incautos como el del sombrero rojo que dentro de un rato descubrirá que su cinto es más ligero que cuando llegó a la plaza cerca de los puestos de los escribanos aquel señor engolado de las calzas le vende a un plebeyo de provincia un título de hidalguía igualito al que vendió ayer a otro tan plebeyo y tan bobo como ese sancho escuchaba con los labios apretados y los ojos saltando de un lugar a otro las palabras de bartolo parecían iluminar la multitud que se afanaba bajo ellos dándole una perspectiva completamente nueva a la sevilla en la que sancho había vivido en los últimos meses y que había creído conocer también sintió como si estuviese despertando de un sueño todos están robando dijo con voz queda del primero al último sancho los vendedores hurtan en los pesos y trucan las balanzas los reyes inventan impuestos y los curas pecados por los que darles limosna dicen que quedan hombres honrados en sevilla aunque aún no he encontrado ninguno cuando aprendas a mirar aprenderás a vivir y yo voy a enseñarte bien estoy bien